Sí, pero... Y como vamos de positivo a negativo, positivo a negativo, risa, amargura, risa, amargura, ¿qué te parece si nos vamos con el videíto? ¿Cuál de todos? De la dupla ahorita que están a Sweet, Maripilli, Rome... Ustedes no me pueden ver, pero están así, están mejor dicho, así. Están así. Pero así como estoy yo, pero con menor ropa. ¿Creen que esta unión de estos dos de tierra sea tal vez los que vuelan a unificar al equipo? Yo creo que sí, porque, mire, Maripilli lo ha hecho increíble. Después de la crema de Avellana. Me parece que se ha puesto la camisa en muchas situaciones complicadas y que ha dejado el lado muchas veces como que esas emociones que la abarcan y sabe reconocer muchas cosas y eso hay que aplaudirlo. Entonces yo creo que ella es una de las líderes, la verdad es que ella es una de las cabezas importantes del cuarto tierra y estar con la persona que tuvo hace poco un conflicto y que empiecen como que a estar más en armonía, a vibrar más alto en conjunto. Claro que van a vibrar más alto. Bueno, se lo digo yo. Puede vibrar todo lo que está ahí arriba. Bueno, que vibre y que se retumbe esas camas y tiene que ser, pero que se unan. Bueno, vamos a ver la experiencia cuando Maripilli y Rome entran a ese suite. ¡Que vibren! En el cajón del zinc hay pasta, cepillos de dientes, cremas, y la otra están wipes, condones. No seas tan zángano que te voy a meter con la chancleta. ¡Ay, todo eso hay! Abre el cajón y vas a ver todo eso. ¿Qué cajón es ese? En el cajón debajo del zinc. Maripilli, ya nos enteramos que ya hubo ahí... Un lleguecín. Un lleguecín. ¿Cómo que un lleguecín? Con Rome. Ya nos dijeron. Una desconocidita, pues. Una desconocida. Se pueden desconocer un ratito, ¿eh? Pierdele el respeto. Esta semana, a ver qué pasa. Pierdele el respeto. Lo vio la Rome fácil. Lo vio la Rome. Si se me cuida ahí arriba. Sí. Nos vamos a meter en el jacuzzi, ¿verdad? También hay para burbujas, sí. Mira, nos vamos a meter aquí en el jacuzzi. Estas. ¿Y estas las tenías ya? ¿Y tú no las usaste? No. Ah, no, pero estos vamos a usarlos. Nos vamos a meter. ¿Cómo? Si empezamos a escuchar gritos de excitación. No vas a desmojonar. Nene, me déme un colágeno para el cuerpo, imagínate. ¿Por qué no? ¿Qué tú crees, bronca? Dame unos consejos. Mira, con esos calzoncitos y los negliques. El azul, el azul, el azul. O el rojo. Llévate un buen. Dime tú, dime tú, ¿qué me dices? Bueno. ¿Lo arrastró? Ya, yo dije aquí, no pregúntale. ¿Qué sé? Yo lo violaría. Ya, yo dije, ya. Maripi lo violaría. No, está bien. Mira qué mala fama, Dios mío. Maripi, pero sí, de repente, ¿puede qué o no? No. Arropado, claro. Ay, claro. Sí, pasa, pasa, claro. No. Si de repente el pie empieza a seducirte, tú te dejas llevar. Sí. Ah, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Un cusquito. Mira las otras. Estas están terribles. Estos van más allá. Me encanta. Hacía tiempo, yo no jugaba, desde que mi abuelo tenía negocio. ¿Dónde está? Ok. ¿Sabes qué fue lo bueno? Que no subió alguien del otro equipo. Ajá. Y sí vamos a poder espiar bien. Nadie nos va a espiar. Yo juraba que iba a subir alguien del otro equipo. Casi, yo también lo pensé. Yo pensé en Cristina. Y pensé en Alexka. También pensé que Alexka suya. Y yo dije, para, y yo dije, Dios mío, la cara de Chloe. Vamos a ver. Buenas. Yo voy bien sexy. Yo voy como sexy. Sí. ¿Yo? Eso me dijo esta. Yo le dije a esta. Yo estoy loca porque haya menos gente en la casa para ponerme mis ropas sexy. No, bueno, yo no sé si Rome, yo creo que Rome sí. Pero es que allá no hay nada de comida, mamá. Pero es una comida para él, se muere ese hombre. Que coma con ustedes. Vamos a compartir. No, 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 que coma arriba con ti. No, vamos a compartir, vamos a comer todo en la mesita. Me agarraron mirando aquí en pantalla grande. Y yo pensé que les íbamos a tener una cucharadita de eso que pues ya no vimos, pero vamos a ver. Me confundí yo. Yo dije, vamos a ver cómo se estaban ahí ya jugando en el billar y todo el rollo. Es que hay un masaje, una promesa y un masaje. Una maderoterapia. Esta noche, no, eso ya es manoterapia de tejido profundo. Sí, porque ya hemos visto esos masajes de maderoterapia en el equipo, en frente a todo mundo. Imagínate, si así eran en frente a todos, no me puedo imaginar solos. Y los dos están solteros. Qué emocionante. Los dos están solteros. Ya tenemos eso, ya queremos ver eso. Queremos ver esa suite en acción. Pero bueno, la primera vez que la puso en acción fue a Leska con Christian. Bueno, bueno, pero pues duró un día. No los vas a seguir bien. Y ahora que se ponga así, que aprovechen la suite. Y que ese masaje termine. ¿Qué dice la gente? ¿Aprobarían eso, sí o no?